Barbas en remojo Los huérfanos del poder y los que votaron por FICO y por el exalcalde de Bucaramanga están que brincan en una pata por el resultado catastrófico del plebiscito de los chilenos y creen que Colombia encontrará alguna manera idéntica para disquehacer lo mismo con Petor. Andan orinando fuera del beque. La derrota de Boric es apenas una media derrota y no es tampoco un retorno al pinochetismo como tan groseramente lo afirmó nuestro presidente Petro. Es solo la pérdida de una herramienta fundamental para sostener un gobierno débil como el de la izquierda chilena y una forma casi milagrosa de no contar con ese bodrio de constitución que los diletantes zurdos redactaron y más bien de poder construir una intermedia entre la que rige desde el dictador pinochet a esta cargada de tantos alamares y mal copiada de la vigente actualmente en Colombia que es un sancocho y nos resultó carísima. Por supuesto, Petro, después de este golpe chileno, no va a intentar convocar a una constituyente en Colombia. Va a insistir en reformar vía fast track o con los trucos habilidosos de Roy buena parte de nuestra estructura política. Y no necesita ir a referendo ni a confirmación de otra instancia distinta a la Corte Constitucional. Pero lo que sí deben haber aprendido el presidente Petro y su desequilibrado gabinete es sobre lo que pudo haber pasado en la Argentina donde la pistola parece que si era de agua y el teléfono del sicario apareció borrado. Un magnicidio en Colombia o una recaída en la disque frágil salud del primer mandatario pone al país en la disyuntiva de no tener como presidente a una mujer negra sino de abrir la caja de Pandora en medio de tanto descontento, tanto desequilibrio social y de esas ganas infinitas que tenemos en el fondo los colombianos de arreglar todo con afán y por la vía rápida. Los escoltas que rodean a Petro deben cubrirle de verdad no de mentiritas como los federales que disquecostudiaban a la vicepresidenta argentina. Los médicos que vigilan la evolución de la salud del presidente deben no solo vigilar los dolores de barriga que Petro dice tener sino exigir moderación en la dieta y los excesos gastrovinícolas del jefe de la casa de Nariño. Echar el cuento de que con el alacrán azul de Cuba le atajaron todos sus males ya no basta para la tranquilidad de un país que puede ir adelante dando traspiés pero si al final encuentra de verdad la paz total estará satisfecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.